Bueno, nos encontramos con Alicia Bonavita y Hugo Espinoza. Gracias por la visita. Alicia, contarle a la gente, saber un poco de la historia de Cami, en principio, para después ir a lo que nos reúne acá, que es la Cermés Solidaria, para recaudar fondos para su tratamiento. Pero, ¿qué ocurrió, en algunas palabras, ese sábado allí en Martín Rodríguez y Ruta 3? Ese sábado íbamos a visitar a la abuela, a mi mamá, digamos, y la atropelló una moto a Brisa y a Camila. Y Camila fue la más... Comprometida. La más comprometida, sí. Ella ahora quedó en silla de ruedas, tiene comprometido un riñón también, está con sonda vesical, estuvo 28 días en terapia y, bueno, por ahora no puede caminar. Ellas iban en una bici y vos en otra. Sí. Te aclaro esto que te pregunto en pocas líneas para poner al tanto a aquellos que están diciendo, bueno, una Cermés Solidaria, ¿para quién? ¿Por qué? Para que sepan quién es Cami. Igual es un nombre que se ha instalado y nosotros nos hicimos eco a través de las diferentes publicaciones, pero para saber, no es que uno quiera revolver eso, pero sí aclarar quién es Cami para que la gente se motive a ir. No sé si comprenden la idea de esto. Iban en dos bicis, o sea, una iba Cami y su hermana, Cami iba en la parte trasera, por eso recibe el impacto de la moto más... Claro, sí, 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 por eso fue que le impactó todo en ella. El impacto fue más en ella que en Brisa. De hecho, Brisa queda acá al monte con el alta. Sí, Brisa tuvo un golpe en la pierna, pero no fue, ni en la cabeza, pero no fue tanto como Camila. O sea, ella fue como que se cayó, pero no fue tanto como Camila. ¿Y cuál fue la realidad de lo que se vio, por lo menos contada por vos? ¿Qué te acordás de todo esto? ¿Ustedes pasaban bien? ¿La moto pasó en rojo? ¿Qué podés decirnos de eso? ¿Qué hay de verdad? Estaba en verde, Brisa pasa primero, yo iba a pasar atrás de ella, y cuando quise acordar, ya cuando ella iba terminando de cruzar la ruta que llega, casi termina... Sí, casi la banquina ya la agarró de lleno. La agarró de lleno, venía muy fuerte y en rojo, estaba en rojo. Nosotros estábamos en verde, pero él estaba en rojo. ¿Y legalmente cómo está la situación? Y sí, se puso abogado, pero ahí está, hay que esperar. Pero eso no va a ir al registro, tampoco hay que ver si aprueban que le saquen el registro. Eso está todo, está encaminado, pero ahí. ¿Y fue comprobado, o está, te pregunto en lo legal, está comprobado de que pasó en rojo él? Sí. ¿Hay cámaras en el lugar, no? Sí, 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 hay cámaras. ¿Y si pasó en rojo y la infracción está, por qué decís que no se le va a retener el registro, tampoco va a ir preso? Y porque dijeron que eso podía tardar, podía tardar. ¿Pero no descartan que vaya preso o que por lo menos se le...? Sí, de acá años puede ir preso, pero no es que... ¿Y cómo entendés eso vos, que hoy Cami esté en la situación que está y no se ha hecho, todavía no se ha tomado una medida con respecto a la persona que les cambió la vida a todos? Sí, que es una injusticia, que él esté como si nada, haciendo su vida como si nada, jugando a la pelota, saliendo a todos lados, saliendo a los boliches, para todos los lados y Camila está en una silla de ruedas. Yo recuerdo bien ese sábado, porque era un sábado muy lluvioso y fue muy conmovedor lo que te había pasado, muy movilizador. Nosotros acá, como diario, fue fuerte la información, la gente se hizo conseguida. Muchísima gente siguió el caso de Camila desde el principio, desde los bomberos que fueron a levantarla hasta todo, todo, todo monte. Y en aquel momento que pasa esto, ¿podés establecer algún tipo de diálogo con esta persona que manejaba la moto? No, nada. Y la familia sé que estuvo compartiendo hasta el mismo espacio en la guardia. ¿Ellos se acercaron para hablar con vos? Tampoco. No, estábamos a un metro de distancia y nunca se... ¿Sabiendo de lo que había pasado o no? Sí, sí, sí. Aparte que él estaba enfrente de Brisa. Camila estaba en terapia y Brisa estaba en la guardia de un lado y enfrente estaba él. ¿Cómo la describís a Camila? Camila es un sol que le pone ganas todos los días. Que le puso todos los días. Cada momento que era un poquito de avance, era una felicidad para nosotros. Pero fue horrible verla ahí. En esa terapia que no sabía si iba a vivir, si no iba a vivir. Le daban 20 minutos de vida, le daban. No sabíamos si llegaba la plata. Tuve que firmar el papel para ver si no vivía. Y nada, por suerte, gracias a Dios. Y qué te dicen los médicos, el pronóstico de ella, de ahora en más. El pronóstico de ella es que no le quedó médula. A ella le quedaron 10 centímetros de médula, pero no tiene circulación de sangre. O sea que no tiene posibilidad de caminar, a no ser que exista, que la ciencia avance y se le pueda hacer un trasplante de acá a 15 años. Cuando tenga 15 años ella. ¿Le arruinaron la vida? Le arruinaron la vida. ¿Les arruinaron la vida? La verdad que sí. No, a todos. A todos. Que es un cambio de vida, es todo. Escuchar que ella todos los días te pregunte... ¿Era una nena sana? Sí. Nunca había estado internada, nunca había tenido una enfermedad de nada. Y como hubo gente que se movilizó, la realidad es que hubo gente que también dijo cómo andaban las nenas por ahí y demás, pero la realidad era que cruzaban como cruzo yo, como cruza Valeria, como cruza Hugo. A ver, tenían que ir hacia el otro extremo. Sí. Tenían paso verde. Sí, sí, sí. La realidad es que él venía a una alta velocidad y nada, y las dio a las nenas. No es que no las vio, porque en las cámaras se ve, y yo lo vi. Yo y todos mis hijos lo vieron en el accidente. La gente del lugar reaccionó enseguida, ¿no? Sí, y los camineros pararon la ruta y le pegaron también. Que supuestamente por los golpes de los camineros tuvo una fractura de cráneo. ¿Y vos creés que se va a hacer justicia por Camila? Y esperemos. ¿Tenés miedo de que no se haga nada? Voy a luchar por eso. Porque se haga la justicia. Llegar hasta lo último. Y si bien no hubo ningún diálogo de parte de la familia, ¿tampoco hubo un acercamiento para decirte ayudo? La madre ofreció ayuda. ¿Vos aceptaste? No. Bien. No. Y el padre de él le ofreció ayuda a mi ex marido también. Ustedes van a ir por el plano legal hasta las últimas consecuencias. Y... Y si es posible hasta que vaya a preso. ¿Vos querés que vaya a preso? Yo quiero que vaya a preso. Porque es lo mínimo que se merece porque mi hija está así. Para toda su vida. ¿Y qué le dirías si ahora está mirando esto? Que seguramente lo va a hacer él o toda su familia o quien sea. ¿Qué le dirías? Le diría que... Que tenga cuidado en la calle. Ahora. Porque como pasó con Camila, puede pasar con cualquiera. Con un chico, con un grande, con lo que sea. Porque él, si bien, no sé, si maneja una moto, una camioneta, como lo han visto. Cualquiera se puede cruzar. O no camina. Qué maravillosa persona se la ve a... Se te ve a Alicia porque por ahí tenés momentos en que te quebras, pero te veo entera, te veo muy educada. A ver, te dejaron paralítica a tu hija. Solamente decís que ande con cuidado. Y la realidad, ¿sabes cuál es? Que por ahí hay mucha gente que hoy lo mira del otro lado, pero podría ser la hija de otro. Y sí, lógicamente. Camila puede haber muchas. Sí, puede haber muchas, Camila. Puede haber muchas. Y esa persona tiene que estar presa porque hizo algo malo. Digamos, acá... Ella era activa, ahora no puede ni siquiera ir al colegio. Ella, te pregunto porque... Decime si querés responder o no, pero ella está al tanto de lo que le sucede. O sea, en su corta edad. ¿Se da cuenta de lo que está atravesando? ¿Se da cuenta de la situación de fondo, que no hay posibilidades o qué? Sí, se da cuenta. Y todos los días ella sueña de que, aunque sea mueve una pierna, o sueña de que puede conseguir algún aparato, puede llegar a caminar con muletas, como ella te dice. Mami, capaz que más adelante me puedo parar con muletas, te dice. Todos los días sueña con eso. A veces te dice que soñó que movió una pierna y que la otra no importa porque con una muleta va a poder. Y así, es todos los días. Y vos, ¿hay momentos que te despertás y pensás que fue una pesadilla, que fue un sueño? Y ojalá fuera un sueño. Ojalá fuera un sueño. Pero, la verdad que ese día fue un día que íbamos re tranquilos, re contentos a visitar a mi mamá. Que mi mamá nos estaba esperando y fue con un llamado, que la llamé y sí, con un llamado, que me había pasado esto. ¿Le arrebataron su vida? La verdad que sí. A las dos. A las dos. ¿Qué opinión te merece Hugo esto? No, mirá, Pedro. Viste que los accidentes no son casualidades. Siempre hay alguien que los provoca. Siempre hay un culpable. Lo que pasa es que en este caso la justicia va, digamos, en una tortuga y la salud de la nena va en una fórmula 1. Porque no se puede esperar el tratamiento de la nena. Por eso que hay gente que está ayudando y eso. Y decidimos colaborar con hacer una quermé para que ella tenga una moneda más para ver si puede llevar a esa nena a otro lugar a hacer otra consulta. Surgió la idea con mi señora. Le fuimos, le dijimos a la mamá de ella porque ella estaba con la nena internada en La Plata todavía. Y bueno, ahí nos pusimos campaña. La señora intendente fuimos, hablamos. No tuvo problema. Nos dio una fecha media especial porque los sábados no da. Y bueno, después se agregó un grupo, todo por los niños, se llaman los chicos, ¿no? Sí, todo por los niños. Que también están trabajando, se enteraron de esto y están trabajando junto con nosotros. Que están poniendo muchas ganas. Quiero agradecerles a ellos porque se están moviendo bien también. Agradecerles a Bomberos Voluntarios que nos cedió el salón. El salón. No nos cobran, ellos cobran un alquiler, bomberos recaudan con eso. Y bueno, nos donaron el... O sea, nos dieron al lugar, al espacio. Y hay mucha gente que está colaborando, ¿viste? Y bueno, esto hay que hacerlo. Los que necesitan, la nena va a tener un tratamiento largo. Con esto no se va a solucionar el problema de cambio. Pero sí, vamos a ayudar un poquito para que pueda mover la mamá con la nena, ¿me entendés? Reiteranos, bien, el sábado a las 6 de la tarde. Este sábado... Sábado 10, a las 6 de la tarde, en el salón de Bomberos Voluntarios. Bien. ¿Hay una serie de 100 pesos que se está vendiendo? Se va a vender una serie por una jugada... Se está vendiendo, se ha vendido por una jugada especial. Que no queremos dar el premio. Normalmente, cuando se hace en la Germé, se da el monto del premio. No sabemos, ¿eh? Sabemos que va a colaborar mucha gente, pero no queremos decir vamos a dar tanto. Porque no sabemos lo que vamos a recaudar. Pero sí, va a haber un buen premio en la jugada especial. ¿Va a hacer cantina? Va a haber cantina, va a haber... Cosas dulces, va a haber pati, choripán. Aprovecho para esta gente que está mirando si hay que donar torta o algo para que puedan vender. ¿Hay un número de teléfono o algo? No sé si dieron un número, no se ha dado un número. ¿Tu Facebook? Mi Facebook o el número de teléfono de ella. El número mío puede ser también. 22, 71, 41, 22, 94. ¿41? 22, 94. 22, 71, 41, 22. 94. 94. No olvidarse de que les puede pasar a cualquiera esto. Y qué buen gesto también de bomberos que haya... Bueno, vos fuiste bombero. Bueno, es la sangre del bombero colaborar, ¿verdad? Están ustedes esto. Y lo que pasa es que... Bueno, esto uno lo lleva adentro, ¿viste? Uno ayuda a la gente. A ver, el bombero voluntario es un tipo que arriesga continuamente todo. Y no sabe a quién está ayudando. Y bueno, acá tenemos gente del pueblo que lo necesita, ¿cómo no lo va a ayudar? Bomberos muy solidarios. Muy, muy solidarios. Y vos tenés una nietita que adoramos todos acá. Pequeña. Más chica, obviamente, mucho más chica que Camin. Pero se te cruzó por la cabeza en su momento cuando pasó esto, le pasó a ella. Podría haber sido de cualquiera. Imagino que impotencia, injusticia. No, te agarra de todo. Vos fijate que nosotros cuando... Antes que tocaba el cine, bueno, ahora los chicos lo llevan por handy. Vas a un accidente y no sabés con qué te vas a encontrar. Y cuando vos te encontrás con una criatura... A ver, la psicología de las personas no son todos los días iguales. Yo un día puedo ir a un accidente y puedo trabajar bien. Y otro día no puedo trabajar porque estás con otro humor, con otra forma. Pero cuando vos ves una criatura... Ya cuando ves un accidentado, pero cuando vos ves una criatura... No, te puedo asegurar que te agarra una cosa que tenés que salvarlo. Tenés que traerlo al hospital lo más pronto posible y con cuidado y tratar de salvar esa vida. ¿Entendés? Después te dan manos a los médicos y todo lo demás. Pero esa adrenalina la llevas adentro y la llevas siempre. O sea, le nació a usted y a su esposa esto de la Kermés. Después se fue sumando gente, bomberos se dio con el salón. La realidad también, Hugo, es que va a necesitar asistencia permanentemente y va a haber que hacer cosas de este tipo por ahí que motive a otras personas a ofrecer o pequeñas donaciones o actitudes de esta. Bueno, podemos hacer esto porque la realidad es que Cami necesita y mucho. Mucho, mucho, mucho. Bueno, ahora esto es una gotita de agua en un vaso, ¿sí? Pasa que, ya te vuelvo a repetir, por ahí la justicia va en una tortuga y lo de Cami tiene que ir en un Fórmula 1 porque no podés dejar pasar tiempo, ¿me entendés? Entonces con esta poca ayuda, este poco dinero o mucho que recaudemos, va a ser una ayuda para ella y para la mamá que pueda hacer. ¿Tenés miedo de que quede impune el caso de Cami? ¿O crece? Se tiene que hacer justicia, se tiene que hacer justicia. Alguien se tiene que hacer cargo de esto. ¿Quién conducía la moto o el seguro de la moto? Alguien de esas dos personas se tiene que hacer cargo de esto, ¿entendés? Lo extraño de todo esto, Alicia, o Vicky, te dicen Vicky, ¿no? Me dijiste, es que vos contás que pasó en rojo, que hay cámaras, hubo testigos, es como te dijeron que puede ir lento cuando tenés todo a favor, por lo que leo yo en base a lo que dicen ustedes o que decís vos. Sí, 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 sí. Sí, puede, eso no se sabe. No se sabe, sí, no se sabe si va a ir preso, si no va a ir preso. El registro, ni siquiera el registro le sacaron todavía. ¿Lo viste circulando? Lo han visto, sí, mi familia lo vio, y sí, amigos, conocidos, lo han visto. Lo han visto. Es más, lo han visto que va a las confiterías, que va a jugar a la pelota, como si nada. Lo tomás como una falta de respeto hacia lo que te pasó, a lo que le pasó a Cami. Sí. ¿Vos creés que va a mostrar esta persona o su familia alguna cuota de sensibilidad? Por lo visto, por ahora, hasta ahora, por lo que contás, no hubo. Pero creés que... No sé si la familia, pero la responsabilidad es de él. ¿Crees que la conciencia en algún momento va a ganar y va a ser justicia también por... La verdad que habría que ver si... ¿Esperás eso? Sí, por cómo duerme, cómo duerme tranquilo, ¿no? Con lo que hizo. Porque... No sé. Yo con una cosa, sí, no dormiría directamente. Yo la verdad, Hugo, que la veo y no la conozco a Cami, está fuerte. Está fuerte. Y hay que tener fuerza. Porque, a ver, le cambió la vida rotundamente, no solo a la nena. A ella. A la familia. A ella. Y en estos momentos, ¿quién afronta en las condiciones económicas? Yo no lo podría hacer. O sea, ¿quién afronta tratamientos de ese tipo? Todo. Cambió el ritmo de su día a día. Cambió todo. Para esta familia cambió todo. En especial para la mamá y los hermanos. Es una cosa que no te la podés esperar. O sea, nadie está esperando eso, ¿me entendés? Por eso que... Ya te vuelvo a repetir. Esto es una gotita de agua en un vaso. Esperemos que la justicia traccione rápido para ver si hay un seguro, para que ese seguro se haga cargo del tratamiento de la nena. ¿Entendés? Yo pienso que se está demorando demasiado esto, ¿viste? Porque ya... ¿Cuánto hace ya? Dos meses. Dos meses. La nena tuvo 20 días en terapia, que no se sabía si iba a seguir estando entre nosotros. Cómo está, pero está con la familia. Digo entre nosotros, porque me involucro. Sí, sí. Pero, ¿entendés? Y la justicia nada, ¿viste? Y esta nena... ¿Se conocían con la familia de Hugo y la señora ustedes? Sí, ellos me conocen de chico porque yo era compañera de Vale. Sí, Vale estaba muy sensible. Me acuerdo de esa tarde de lluvia, estaba desesperada por la situación. De hecho, qué lindo esta demostración de Hugo y familia. Y espero que se sumen mucho este sábado a las 6 de la tarde. A ver, es una kermés para darle más vida, más ganas a Cami, que por lo que contás está de muy buen humor y una luchadora, una leona. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Anoche estaba recontenta porque empezó a mover la silla ella con sus manitos y es como que es un logro. Yo, sinceramente, pensé que ya la justicia había accionado, por ahí hago mal en decir que no sabía este detalle, que no se había accionado y de que ya recibía por lo menos mínimamente una asistencia. Y imaginé que de parte del otro lado de quien fue, quien las invirtió, había una colaboración, creía. No, pero estos casos, viste, que hay veces que tratan de desligar y dejan todo de lado, viste. Pero la gente muchas veces no piensa que les puede pasar a ellos también. O sea, uno no piensa a veces. Claro. Vos pensás, qué feo si me hubiese pasado. Claro. ¿Me entendés? Pero bueno, viste, no todos pensamos iguales. Es así, los seres humanos somos así. ¿Y Brisa cómo está? ¿Cómo lo lleva esto? ¿Le cuesta? ¿Y Brisa está...? Más grandecita. Sí, es más grande, sí. Pero cuando se enteró que no iba a poder caminar la hermana, eso fue un... Es un golpe hoy en día. Es un golpe muy fuerte para ella. Y Camila, ¿dónde se atiende? Bueno, ¿quieren llevarla al Flenny con esto que se logre reunir? Sí, sí, sí. Quieren hacer una interconsulta otra vez. Ajá. Y actualmente, ¿quién la trata? ¿La trata en el Hospital de Niños de La Plata? Sí, en el Hospital de Niños de La Plata. Acá en el hospital está haciendo kinesiología. Y va a empezar también en privado, acá. Bien. Porque hasta ahora la mutual no la tiene. ¿Qué necesitan, además de este dinero para el Flenny, pero qué necesitan en el día a día ustedes? ¿Necesitan lo que es alimentos no precederos? ¿Necesitan ese tipo de asistencia también? Sí. Bien. ¿Estás con trabajo vos? No. Bueno. ¿Podemos decir que la persona que quiere ayudarte dándote trabajo también lo puede hacer? Es que el tema es que yo con Camila no puedo trabajar. Está todo el día con ella. Porque yo estoy todo el día con ella. Bien. Yo estoy todo el día. Claro, estás... Aparte... Asistencia 24 horas. Es que yo la tengo que levantar, yo la tengo que acostar, yo la tengo que sentarme en la silla, yo la tengo que cambiar. O sea, no solo le quitaron su vida a Cami, porque si bien ella vive y está bien y transmitís esperanza y está bueno eso, su vida no es la misma. No. Y vos perdiste... Y sí. La libertad. La libertad. Todo, porque yo tengo que... todo mi día es para ella. Aparte de que tengo mis otros hijos y que a veces tengo que dejar de atenderlos por atenderla a ella también. Pero... nada, yo tengo que estar ahí. Ahora me ayuda mi mamá, pero el día que esté en mi casa voy a ser yo. Y Vicky, ¿qué hay? Hay posibilidades, no sé si te han asesorado, de algún tipo de ayuda, de asistencia, de pensión. ¿Puede haber algo? Sí, una pensión, sí, con una mutual. Que ahí sería la terminal. O que sea que te den profe, algo de eso se hace, ¿no? Generalmente creo que es la idioma y... Claro, la pensión es graciable y tenés idioma. Que eso sería todo. Sí, es una ayuda no tener nada. Imagínate que es una ayuda, pero bueno. Sí, porque la mutual sobre todo, para que ella se atienda mejor. Y aparte que ella tiene rotas las vidas urinarias. Ella está con sonda vesical ahora. Todo producto de esto. Ella no tenía nada de esto. Claro, ella no tiene sensibilidad. Ella la perdió a esa y eso no lo va a recuperar. Ella era una nena normal. Qué fuerte, qué fuerte esto, escuchar esto, ¿eh? No, no. Ella era una nena normal hasta que la atropellaron. Porque no es que se cayó, la atropellaron. Fue un atropello a la vida de ella. Ni siquiera que muestren el arrepentimiento de nadie. Porque por lo que veo no... No, porque aparte esa persona se paró de la moto y las rajó puteadas, así que... ¿A ustedes? A las nenas. ¿Y no se daba cuenta de lo que había pasado? No sé si no se daba cuenta. Para mí que sí. ¿Quién maneja? ¿Qué juzgado tiene el trámite o qué fiscalía? Todo Buenos Aires. ¿Buenos Aires? Sí. Sí, sí, sí. Mi abogado es Buenos Aires. El seguro se presentó, sí, pero ahora está esperando. Hay que esperar. Porque tienen que corroborar los médicos, también. No les sirve la historia clínica que yo tengo. Tienen que venir a corroborar ellos. Peritos. Peritos de la compañía, peritos de parte que le llaman. Sí. Por eso que te digo, ¿viste? Que es todo muy lerdo y bueno. Esto va a llevar un tiempo. Yo tengo fe de que... De que ojalá vuelva a quedar la nena que era antes, ¿viste? Pero que sí se merece tener un tratamiento como corresponde, ¿viste? Y se lo pague el seguro. Para eso ha tenido que tener un seguro. Y si esta persona no ha tenido un seguro, tendrá que pagar él. Sea quien sea, ¿eh? Ojo, yo no tengo nada contra esta familia ni nada. Yo acá estoy por una cosa que ocurrió. Además, estamos resguardando la identidad. O sea que no es que estamos también exponiendo. Simplemente están contando esta situación, la vida de Cami ahora, lo que está pasando. Y vuelvo a reiterar, Vicky, esto de repasar lo que le pasó. Es para ubicar a la gente que no está al tanto de quién es Cami. Para que se sepa bien, de ahora en más, a la hora de que se pida algo para Cami. Esta es la situación de Cami. Esta es la realidad de Cami. Es la realidad de ella. De ella y de la madre. Y de la familia, ¿viste? Porque detrás de que estamos en una situación medio medio, con esto, imagínate vos. Ella no puede trabajar, tiene más hijos. Es dura la mano para ellos. Bueno, les agradezco mucho. No sé si querés agregar algo más. Yo les quiero agradecer a ellos, al grupo que está ayudando también. Y todo por los niños, todo por los chicos, creo que se llama. ¿Cómo es el nombre de la chica? Noelia Mujica. Noelia Mujica, que ella está en el grupo ese, que se mueve también. Yo pienso que la gente va a responder, va a responder y mucho. Sí, 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 porque hace poquito se hizo una movida solidaria de Zumba también. Y la gente, la verdad, que respondió y la conocieron a Camila en ese entonces. Y nada, yo creo que sí. Y otra cosa que quería decir es, después te vamos a decir a vos lo que se ha recaudado y el dinero que le ha quedado a Camila. Para ser tan transparente. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, la familia de ella va a trabajar con lo que es la cantina. Estos chicos nos van a ayudar con lo que es la quermés. Nosotros tenemos, porque antiguamente nosotros, hace muchos años atrás, hacíamos quermés para bomberos. O sea, empezamos a hacer quermés para bomberos cuando recién se empezó con la quermés. Y ya tenemos un grupo de gente que trabaja. Entonces, lo que yo quiero es después anunciar, no sé si querés acá, vos te pasamos el dinero que le ha quedado para Cami. Y bueno, después se le va a entregar a ella. Por supuesto que ellas van a decidir de ese dinero. Pero vamos a decir lo que sea recaudado. Reiterada invitación este sábado. Este sábado en el Salón de Bomberos Voluntarios, a partir de las 6 de la tarde. Habíamos dicho las 4, pero es muy temprano. Por eso que vamos a empezar a las 6 de la tarde. Va a haber un sorteo especial, con premio especial. Hay gente que ha donado cosas. Vamos a hacer pequeñas rifas. Todo es para ayudar, para colaborar. Y toda aquella persona que quiera acercar una pascualina, lo que sea, para vender en la quermés, bienvenida sea acá. Estamos todos por Cami. Esto es así. Gracias. Ya estamos. Pase.